La seguridad presidencial es una prioridad para cualquier país, y esto se refleja en los vehículos que las principales naciones construyen para el transporte de sus mandatarios. Uno de los automóviles más imponentes del planeta, que podríamos definir como un auténtico tanque urbano, es la limusina personal de Vladimir Putin. Se trata del último eslabón en una cadena de automóviles rusos que se remonta a los albores de la Unión Soviética y la mítica fábrica automotriz Sihl, que proveyó al estado de los coches presidenciales por décadas. En los 90, los tratos con Sihl cesaron y los presidentes rusos pasaron a utilizar marcas internacionales como Mercedes-Benz. Pero hace unos años, con la necesidad de contar con un auto de alta gama autóctono e inspirado por la famosa bestia utilizada por los presidentes norteamericanos, Vladimir Putin puso en marcha un proyecto de diseño que derivó en el Aurus Senat, una máquina de última generación. Luego de tres décadas empleando unidades Mercedes-Benz importadas, el paradigma cambió y hoy en día el estado ruso cuenta con su propia línea de autos blindados de lujo. Entonces, ¿cuáles son las prestaciones únicas de la limusina presidencial rusa? ¿Y qué elementos en común tiene con el Cadillac One de Estados Unidos? Si quieres saber las respuestas, entonces acompáñanos a descubrir el Aurus Senat, la limusina infranqueable de Vladimir Putin. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para la batalla. Durante el apogeo de la Unión Soviética, el auto de transporte presidencial oficial era un SIL 41052, una limusina blindada fabricada por la histórica empresa automotriz SIL. El modelo aún se puede ver en los desfiles militares del Día de la Victoria y eventos similares. Estos automóviles se producían en el país y se trataba de un proyecto de diseño propio que tomaba los elementos más interesantes de marcas como Rolls-Royce, pero con mejoras de seguridad. Esta política cambió durante el gobierno de Boris Yeltsin, quien utilizó un Mercedes-Benz W220 importado para sus viajes al exterior. La utilización de vehículos de origen extranjero continuó por varios años, siendo la alemana una de las marcas predilectas de los mandatarios. Esto cambió a principios de la década pasada, cuando se puso en marcha el proyecto Cortés o Convoy en español, para diseñar y producir una flota de automóviles originales que, además de su uso oficial, pudiesen ser comercializados efectivamente en el mercado de coches de lujo. Se dice que Vladimir Putin impulsó personalmente el desarrollo con el afán de presentarse en cumbres internacionales con un automóvil 100% ruso. Durante este proceso nació la marca Aurus, cuyo nombre combina la palabra aurum, u oro en latín, con Rusia. Esta empresa se hará cargo de los autos presidenciales, pero también operará vendiendo unidades similares a compradores particulares. La intención es que Aurus compita con Rolls Royce, principalmente en el mercado de Medio Oriente, donde Rusia tiene gran presencia. La limusina presidencial se llamó Senat y demandó seis años de desarrollo en conjunto, entre expertos de automovilismo rusos e ingenieros de marcas internacionales. Las dimensiones del vehículo son de 6.62 metros de largo por 1.69 de altura y está impulsado por un motor V8 diseñado especialmente por el Instituto Ruso de Estudios sobre el Automóvil. La velocidad máxima es de 210 kilómetros por hora, lo cual es realmente significativo si tenemos en cuenta que el peso estimado es de 6 toneladas y media, debido al poderoso blindaje de cada una de sus partes. Muchos expertos señalan que existen similitudes entre el Senat y el Rolls Royce modelo Phantom VIII, pero con las debidas modificaciones necesarias para su uso oficial. El Aurus Senat está completamente acorazado y puede resistir disparos de francotiradores, explosiones, fuego de armas automáticas y ataques químicos con gas gracias a su capacidad de bloqueo interno. Dentro, en la sección del conductor, cuenta con un avanzado sistema de comunicación que lo convierte en una suerte de centro de comando sobre ruedas. Los detalles estructurales son fundamentales. Las puertas son especialmente grandes y permiten evacuaciones e ingresos rápidos. Dos de los cuatro asientos traseros son totalmente reclinables y resguardan una salida de emergencia ubicada en la zona posterior. El interior es espacioso y confortable, construido principalmente con materiales nobles como madera y metal. No olvidemos que no deja de ser un transporte de lujo. Los pasajeros también pueden cerrar las cortinas para tener mayor privacidad, pero aún así pueden observar lo que ocurre en el exterior mediante un sistema de cámaras satelitales y pantallas internas. Según informes, el auto incluso puede asegurar la supervivencia de sus pasajeros en caso de quedar totalmente sumergido bajo el agua. También utiliza ruedas especiales que le permiten circular con los neumáticos reventados. Esto es un factor importante, ya que las ruedas son uno de los objetivos primarios de cualquier ataque para dejar fuera de carrera al vehículo. Por supuesto, no se han revelado todas las cualidades especiales de esta bestia de 7 metros de largo por cuestiones de secreto estatal. Las unidades que están disponibles para venta al público tienen un precio que ronda los 250.000 euros, pero no cuentan con las mismas opciones que la limusina personal de Vladimir Putin. Luego de varias pruebas, el Aurus Senat fue presentado en público en la Feria del Automóvil de Moscú de 2018 con dos opciones de mecánica. La primera, con un motor V8 de 598 caballos de fuerza y una caja de cambios automática de nueve posiciones. La otra opción contaba con un bloque V12 de 860 caballos de fuerza. Poco tiempo después, en junio de 2018, se realizó en Helsinki, capital de Finlandia, una cumbre presidencial entre Estados Unidos y Rusia. Vladimir Putin arribó a ese evento a bordo del imponente Aurus Senat. Si bien el vehículo ya había sido presentado públicamente, su utilización en Helsinki fue destacada, ya que el otro participante de la cumbre fue Donald Trump. Las comparaciones entre la bestia norteamericana y el Aurus ruso son inevitables. Ambos coches comparten muchas cualidades defensivas y de emergencia. La bestia, o Cadillac One, cuenta con una serie de cañones de gas, armas y cámaras de visión nocturna. Al igual que el Senat, el Cadillac puede quedar completamente sellado en caso de recibir ataques químicos del exterior. Ambos automóviles cuentan con kits médicos de última generación en caso de cualquier emergencia. Pero algo más inusual son las bombas de oxígeno y la reserva de bolsas de sangre compatibles con el grupo sanguíneo del primer mandatario, para cuando sea preciso realizar una transfusión de emergencia. Esta última cualidad también fue adoptada por el Aurus Senat. Dentro del proyecto Cortés, también se diseñaron coches tipo sedán, un SUV y motocicletas que pronto estarán operativas. En total, el desarrollo de la flota presidencial costó 12.000 millones de rublos, es decir, casi 190.000 millones de dólares. El gobierno ruso informó que todo fue solventado con fondos públicos, pero a diferencia de Estados Unidos, se anunció un programa para recuperar la inversión en el mediano plazo. Muchos de los componentes de la Aurus Senat saldrán a la venta en el mercado ruso para equipar a vehículos blindados de clientes particulares. El presidente Vladimir Putin asistió a la inauguración de la planta de producción de los Aurus y declaró, He viajado en este tipo de coches como pasajero y también he estado muchas veces en el asiento del conductor. Se trata de un excelente vehículo de gran calidad a nivel mundial. Palabras de apoyo a un proyecto que él mismo impulsó y con el que pretende no solo contar con un transporte seguro, sino también colocar a la industria automotriz rusa en las primeras planas internacionales. Llegando al final del video, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que todos los presidentes deberían contar con una limusina de extrema seguridad como el Aurus Senat? ¿Y piensas que el modelo ruso es superior a la bestia norteamericana? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.